¡Suscríbete al canal! 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 lo que va a dar es espuma. Entonces es una bonita vista que va a tener. Esto lo vamos a licuar y aquí le vamos a empezar a agregar el hielo. Ok. Tíralo, tíralo ahí. Pero adentro. ¿Eso para cuántas copas o para cuántos coctelitos? Dependiendo del tamaño de la copa. Yo le echo hielo hasta que se llene el vaso de la licuadora. Quiero hielo chiquito. ¿Y a la hora de echarlo tiene que ser funcionando la... Claro. ¿Por qué? Porque si tú le echas el hielo sin funcionar y prendes, se te pueden trabar las cosillas y hasta se te puede romper la... ¿Cómo se llama? Así. Entonces acá esperamos y ya tenemos listo. Pero si lo liguamos. ¿En serio? En serio. Ah, no. Vamos a poner un poquito más de hielo. Pero no la echa así porque si uno la echa... Lo que pasa es que esta brinca mucho, no me permite. Vamos a hacerlo rápido. Tranquilo. Igual no es nuestra. A ver, tira. No es nuestra, pero nos la cobran como nueva. Sí. Ahí estamos. Y esto se puede hacer con cualquiera de los sabores de tequila. Claro. Sí. Claro. Porque el nombre... Con limón. El nombre es por lo que es... Sour por lo ácido, ¿no? Ajá. Por el limón. Pero lo rico es que esto, el limón aquí no le mata el sabor que tiene el camarino. Eso es lo rico de este traguito. Entonces vamos a poner ya acá, servir nuestro traguito bien frapeado. Miren qué lindo queda con la espuma. A mí me va a perdonar usted, pero en buena onda. En buena onda. Hoy se hizo bastante, no sea mala. Dele, dele. Ahí está. Ahí estamos. Qué mejor desayuno que... Y aquí solamente ya vamos a hacerle una decoración sencilla. Pues como es el base, a ese limón le vamos a poner su rodajita de limón para que se vea bonito. Ok. Y ya tenemos nuestro cóctel de tequila con sabor a tamarindo. ¿Qué le parece? ¿Y ahí está todo ya? Ya está. Señores, señores, qué fácil, de verdad. Rápido, práctico, delicioso. Hoy entonces preparando este tequila sour al tamarindo me parece increíble, de verdad. Vamos a una pausa en lo que le entramos. Por supuesto. Vamos a entrar. Claro que sí.